Ante un juzgado con funciones de control de garantías, se realizó la legalización de captura de Olmedo Alberto Polo Mosquera de 20 años por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, sindicado del atentado contra el abogado Germán Chinchilla, quien resultó gravemente herido en un hecho ocurrido el domingo en el barrio Álamos, aquí en Valledupar. Como Olmedo Alberto Polo Mosquera, de 20 años, fue identificado el presunto delincuente que atentó contra el abogado Germán Chinchilla Cobo, quien fue herido de cinco impactos de bala cuando departía en su lugar de residencia en el barrio Álamos 1 de Valledupar. Es de señalar que el sujeto fue golpeado por la comunidad, lo que le ocasionó la pérdida de un ojo y se encuentra en la clínica Santa Isabel de Valledupar bajo vigilancia policial. Se estableció que Olmedo Alberto Polo Mosquera fue judicializado ante un juez de control de garantías, imputado por la Fiscalía Local URI por la presunta Comisión de los Delitos de Homicidio Agravado en grado de tentativa en concurso con tráfico, fabricación o porte de armas de fuego por los hechos sucedidos el pasado domingo en horas de la noche en la calle 30, número 3017, barrio Álamos 1 de Valledupar, donde resultó víctima herida y su estado es delicado. Sobre el jurista se estableció que fue intervenido quirúrgicamente luego de realizarle una traqueotomía y su estado de salud es estable debido a que el proyectil le afectó un pulmón. Amigos y familiares del jurista hacen cadena de oración por su salud. Según las autoridades, la otra persona que acompañaba al sujeto capturado se encuentra plenamente individualizado.